Pumas finiquitó el traspaso del defensa español, Alejandro Arribas, es jugador del Deportivo La Coruña, para así suplir la baja de Gerardo Alcova, quien salió de la institución para llegar a Santos. Arribas dejó de entrenar con el DPI desde el martes pasado para facilitar su salida del equipo español, luego de que hace unos días, la directiva universitaria cerrara el pase en España. Universidad desembolsó la cantidad de un millón y medio de euros por dos temporadas y media, aunque esa cifra se puede extender hasta a tres millones, si el defensa cumple con algunos requisitos que se establecieron en el contrato. Contactado por medio tiempo, el central no quiso adelantar nada sobre su llegada a México, mientras que en España afirman que el central viajaría este sábado a nuestro país, para enrolarse con el conjunto auriazul. Así, Arribas de 28 años, se convertirá en el nuevo líder de una muy golpeada defensa felina y se convertirá en el segundo refuerzo de Pumas para el clausura 2018, tras la llegada del colombiano Yuber Asprilla.